bendito sea mi buen dios y padre celestial gracias señor una vez más por un despertar matutino a esta hora de este día jueves señor cuando son las 5 y 15 de la mañana por la gracia y la misericordia tuya padre es que hemos sido alcanzados por su amor señor y por su sangre derramada en la cruz del calvario fuimos lavados a ti oh padre sea la gloria la honra la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos señor acompáñenos este día en todo lo que vamos a andar en la calle donde quiera que estemos señor que tu espíritu santo sea nuestra fortaleza sea nuestra guía sea quien nos guarda de todos los peligros que nos acechan en todo lo largo y ancho del día padre gracias una vez más te pido que guardes a mi familia amigos y aún a nuestros enemigos de todos los peligros bendito sea dios bueno a través de este video vamos a estar hablando de algo bien y de suma importancia de que de que vamos a estar hablando bueno como pueden darse cuenta la palabra de dios sin duda me dirán ya vas a hablar de dios otra vez si como pueden darse cuenta está la escritura de un profeta llamado oseas y en el capítulo 4 y en el verso 6 dice de la siguiente manera mi pueblo en algunas versiones dice diferente pero es la misma palabra mi pueblo perece por falta de conocimiento en otra versión dice mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento se da cuenta muy poca la experiencia en una versión dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento y el perece o está siendo destruido es lo mismo nada cambia solamente la palabra es un poquito diferente pero es lo mismo perecer o estar siendo destruido o estar ya en las finales ¿por qué? porque les falta conocimiento ahora sin duda muchos de los que vean este video me van a decir ¿cómo puedes decir eso? yo tengo todo el conocimiento yo estudié en el mejor colegio estudié en la mejor universidad ¿cómo puedes decirme que me falta conocimiento? es posible que sí es posible que se preparó tanto psicológicamente pero es una preparación terrenal y aquí la palabra de Dios no está hablando de lo terrenal la palabra de Dios está hablando de lo espiritual que es muy diferente muchas personas en verdad psicológicamente nunca los preparamos como debíamos pueda que nos falte la sabiduría humana el conocimiento humano pero nosotros estamos en el mejor conocimiento que es conociendo la palabra de nuestro Dios y quizá no tengamos nada ni siquiera por cerca de lo que otros tienen pueda que nuestros bolsillos estén totalmente vacíos no importa lo que importa es que nuestro corazón esté lleno pero lleno de la sabiduría espiritual cuando Jesús vino a este mundo él no vino a buscar a sabios a entendidos él vino por aquellos más vulnerables a los que sabios y entendidos despreciaban puede ver él no vino por los ricos aunque al mismo tiempo al morir él murió por todos pero eso eso no lo sabe la mayoría de las personas esa sabiduría le falta a los más estudiados la mayoría está confiada que es porque se preparó psicológicamente lo sabe todo pero a esa mayoría yo le puedo preguntar acerca de los pasajes bíblicos no saben nada no saben nada le puedo preguntar qué dice la palabra de Dios en San Juan 832 no saben nada le puedo preguntar muchas cosas de lo espiritual y no saben nada pero podrán estar llenos de letras pueden tener sus bolsillos sus bodegas llenas de riquezas pero sus corazones vacíos y de qué les sirve la historia de un hombre que tenía muchísimas riquezas San Lucas 16 19 que despreciaba por su riqueza despreciaba al mendigo qué pasó lean Lucas 16 19 algunos dicen ah pero eso no era real tú no estabas allí para decir que era cierto tampoco ustedes estaban allí para decir que era mentira son ilustraciones pueda que sí o pueda que es una realidad pero está escrito la biblia encontró lugares en la escritura y algunos que les falta conocimiento dicen si pilato hay lugares en el credo pues el credo no es bíblico de pilato se habla mucho es cierto pero pero creo no es bíblico bueno mis amigos lo voy dejando por acá porque ya ando trabajando no es no es no es